No haber perdido, la verdad que si perdíamos iba a ser muy duro una derrota, pero bueno, tenemos que seguir de la misma manera. La verdad que hemos mejorado mucho a lo que estábamos jugando en la pre-temporada, así que tenemos que estar tranquilos y seguir trabajando. Tratar de convertir los goles que tenemos y de cerrarnos bien atrás. La verdad que todavía no podemos terminar sin que nos conviertan, pero bueno, tenemos que seguir trabajando, estamos muy bien, por suerte no perdemos y eso te ayuda a trabajar de otra manera. Está jugando muy bien, el otro día, a pesar de cómo llovió contra Cruz Azul, empataron, así que viene muy bien. Es un equipo que juega muy bien al fútbol, así que va a ser un rival muy difícil en su cancha. Pero nosotros tenemos que salir como salimos contra Monterrey, si salimos de esa manera seguramente nos vamos a traer algo.